Continuamos con más noticias de Cuba, no olvides quedarte con nosotros hasta el final del video y suscribirte. Adolescentes cubanos en el servicio militar, esto es un campo de concentración. Hola, tengo un hermano que actualmente está en el servicio militar. La situación nunca fue buena, pero eran cosas más o menos pasables. Se pasaban hasta 10 días con la misma ropa sin lavarla, porque ahí no les lavan nada y cuando se rompía la turbina estaban días sin bañarse y casi sin tomar agua entre mil cosas más. Todos sabemos cómo está la situación con la comida y aún así no los dejan que lleven cosas desde la casa. No todos los padres pueden llevarles comida todos los días, porque las unidades están lejos y el transporte malísimo. Ahora la última es que, como no hay pan, les están dando arroz blanco de desayuno, tres cucharadas de arroz blanco. Hay que hacer algo por visibilizar la situación de los muchachos en el servicio. No sólo se están muriendo por mandarlos a hacer cosas que no les competen, como pasó en Matanzas, sino que los están tratando como si estuvieran en un campo de concentración sin ningún tipo de condiciones. Por favor, pido que no dejen de la mano la situación de estos muchachos, que debe ser la misma en todo el país. No se puede parar hasta que eliminen el SMO, servicio militar obligatorio, o por lo menos le mejoren las condiciones. Les mando también capturas de los chats, sólo pido que no se hagan públicos los nombres. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.